La posición de armadora tendrá una nueva responsable en el Novara. El equipo de la Serie A italiana confirmó la presencia de la medallista de oro olímpica en Tokio 2020 con la selección de Estados Unidos, Jordan Poulter. Poulter, quien también recibió el premio a la mejor armadora del torneo, ha sido miembro de la selección nacional de su país durante solo 3 años. La temporada pasada fue una de las mejores a nivel internacional ya que también fue protagonista en el título en la Liga de Naciones FIB 2021 con su selección. Poulter se convirtió en profesional inmediatamente después de graduarse de la Universidad de Illinois en el 2019 y partió rumbo a Italia, donde jugó para dos clubes. El Real Mutua Fenera del 2019 al 2020 y el Unit E-Work Gusto Arsicio 2020 al 2022, antes de firmar por dos temporadas con el Novara. La jugadora de 24 años recientemente apeló a los medios de comunicación para que le puedan devolver su medalla de oro de los Juegos Olímpicos de Tokio, luego de que se la robaran de su casa en su país natal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!